Pues vamos a empezar. En esta tarde, este Jueve del Cuidado, vamos a hablar de las ayudas técnicas para las actividades de la vida diaria. Y bueno, para los que os habéis unido un poquito más tarde, yo soy Cristina y soy la terapeuta ocupacional de aquí de ASFA. ¿Vale? Bueno, ¿cuándo serán necesarias, sobre todo, las ayudas técnicas? ¿Cuándo serían recomendables? Pues por lo general, cuando la enfermedad se encuentra en una fase más avanzada o con patologías asociadas, van ahí empezando a aparecer problemas motores que podemos reducir las limitaciones que nos provocan en las actividades de nuestro día a día con ayudas técnicas. Las ayudas técnicas son productos de apoyo que se utilizan como facilitadores. Lo que hacen es que disminuyen las limitaciones en la actividad. ¿Vale? Para que entendáis un poquito. Y deben cumplir unas características, que son que sean sencillas, que sean eficaces, que sirvan para lo que han sido creadas. Ser utilizadas cuando no exista otro medio para hacer la actividad. Que tengan unos materiales resistentes y de fácil limpieza, que sean de bajo coste. ¿Vale? Y ahora vamos a ir hablando un poco de diferentes ayudas técnicas en diferentes actividades de la vida diaria. ¿Vale? Os voy a ir mostrando algunas para que las conozcáis, que muchas a lo mejor ya las conocéis y muchas otras no aparecen. Yo he puesto un poco las que creo que pueden ser útiles para nuestros familiares. De todas formas, si vosotros tenéis alguna duda o alguna cuestión, pues al final podéis preguntarme. O incluso, si queréis alguna consulta más en privado, pues sin problema. En principio vamos a hablar de las ayudas técnicas para la alimentación. Que antes que nada, pues deciros que es recomendable que nuestro familiar se siente en una postura correcta, que facilite la dilución y que la comida esté dentro del campo visual y al alcance. Es muy importante. Y algunas ayudas técnicas para la alimentación. Pues tenemos, como veis ahí, los cubiertos angulares, que son los primeros que aparecen. Que son unos cubiertos con el mango engrosado. Y aparte están curvados, que estos sirven, sobre todo, para cuando nuestra familia tiene debilidad muscular y incluso cuando no puede hacer el gesto con la muñeca, pues este tipo de cubiertos les va a facilitar que puedan comer solos y que no se les caiga el alimento. Eso sí, es importante con este tipo de cubiertos tener cuidado si nuestro familiar es diestro o es zurdo. Porque muchas veces tienden, como todo en general, a estar hechos para gente diestra y pues les cae totalmente al contrario. De todas formas, hay también este tipo de cubiertos, pero flexibles, que se puedan, con el mango engrosado, que se puedan girar y colocar en la posición más adecuada. Y después tenemos el cubierto normal, pero con el mango engrosado. Que esto es sobre todo también para personas que tengan debilidad muscular en la mano y personas que tengan temblores. Cuando tienen, a lo mejor, ya comienzo de Parkinson, pues facilita que no se le caiga la comida. Después tenemos el cuchillo, este que veis aquí, de balanza, que lo que hace es que nos facilita al ser, al tener un agarre palmar con toda la mano, pues hace que necesite, que requiera, no requiera de una pinza, que sea más fácil el manejo para la persona, para cortar. Y puede a lo mejor ser capaz él mismo de cortarse los alimentos. Y después tenemos el agarre palmar, que veis ahí, que no sé si veis, pero es, no es en sí un cubierto, sino es como una cinta que suele ser de cuero o con una tela bastante gruesa y resistente, que lo que tiene es un hueco donde se introduce el tenedor, o bueno, tenedor, cuchara, se puede introducir un cepillo de dientes, un cepillo del pelo. Y lo que hace es que al ser un agarre palmar con la palma de la mano, pues no necesite una pinza y puede hacer un agarre así o para comer, ¿vale? Si tiene problemas en la musculatura. Vamos a seguir, ¿vale? Con las ayudas, estábamos hablando de las ayudas técnicas para la alimentación. Otro tipo de ayudas técnicas que tenemos es el reborde para las cucharas, que veis ahí, como un pequeño plástico que se le introduce a la cuchara, y lo que haría es evitar que se derramen, pues sobre todo los líquidos, a la hora de una comida, sobre todo más líquida, si no tiene fuerza en la mano. Y después tenemos los platos con borde elevado y los rebordes para plato, que tienen la misma utilidad, lo único que es el reborde, pues se lo podemos incorporar nosotros a cualquier plato de nuestra casa. Y es igual también para cuando tienen dificultad a la hora de pinchar o de introducir el alimento a la cuchara, pues este reborde le facilita la tarea. Por aquí, ahora tenemos el vaso con el reborde o la cuchadura. Este vaso lo que hace es que nos permite… Es válido para las personas que tienen problemas para la extensión del cuello, problemas para la deglución. Creo que ya mi compañera la enfermera os estuvo hablando de él. Y después tenemos el soporte con dos asas para vaso, que esto… Bueno, yo he puesto el caso del soporte, que se puede incorporar a cualquier vaso, pero hoy en día existen los vasos con las asas, que es lo que haría también eso para cuando hay problemas en la musculatura de la mano, no hay debilidad muscular, pues facilitar el agarre y también los hay con tapa o sin tapa para evitar que se derramen los líquidos. Ahora vamos a ir viendo alguna ayuda técnica para el vestido. Para el vestido es importante algunas recomendaciones que sería que no vistan con ropa muy ajustada, que les dificulte a ello hacerlo de forma autónoma y, si es posible, con las cinturas elásticas, sería lo ideal. También que coloquemos la ropa al alcance de la persona y que si se la damos la ropa preparada para que ella se vista, pues intentemos dársela en el orden en el que se la va a poner. Es recomendable también que realice la tarea del vestido y el calzado sentado, que utilice calzado con el talón cubierto, sobre todo para el tema de la marcha y evitar torceduras o caídas. Y también se pueden evitar sustituir las cremalleras y los botones por velcro, que harían que si tienen problemas en la musculatura de los dedos y tienen debilidad muscular, pues hay que facilitarle. Vamos a ver algunas ayudas técnicas, ¿vale? Tenemos el gancho para ayudar al vestido y la pinza de largo alcance, que tienen un poco los dos la misma utilidad, que como veis aquí en la imagen, es sobre todo para cuando ya tenemos dificultades en el movimiento, para alcanzar la manga y ponernos la chaqueta o incluso para el pantalón. Que no sea capaz de introducirlo, llegar abajo, para incorporarlo hacia arriba, pues con el gancho o con la pinza de largo alcance, que es una pinza para agarrar, podrían ayudarse y facilitarlo. Y después tenemos estos tiradores de cremallera adaptado, que muchos de nuestros familiares pues tienen dificultad a lo mejor a la hora de ponerse una cremallera, porque por lo general la cremallera de las prendas de ropa pues son pequeñitas para que se vea lo menos posible y ya a lo mejor tienen dificultad a la hora de hacer la pinza y tirar al ser tan pequeño. Con este tipo de tiradores, tanto el de arriba como el de abajo, el de arriba sería como una anilla que facilitaría introduciendo el dedo que suba en la cremallera y el otro algo más que está algo más engrosado y entonces pues le facilitaría el agarre. Después tenemos el calzador, que es un calzador normal que podemos tener cualquiera, lo que pasa que este sería más alargado. Para aquellas personas pues que ya tienen una mayor dificultad a la hora de hacer la presión de tronco y puedan perder, tienen riesgo de perder el equilibrio, pues con esto le facilitaría ponerse el calzado. O el calza media, que no sé si lo conoceréis, pero como veis ahí tiene una parte plástica donde se apunta el pie, se le coloca el calcetín o la media, entonces nuestro familiar solo tendría que colocarlo en el suelo, una vez ya se lo haya colocado el calcetín o la media, introduce el pie y desde los lazos tira hacia arriba y se quedaría el calcetín colocado. Entonces también para aquellas personas pues eso, que tengan dificultades para hacer la presión de tronco, para subir la pierna y no puedan alcanzar al pie, pues esto les facilitaría mucho y podrían ponerse este tipo de prendas solos. Y por último aquí en el vestido tenemos el abrocha botones, que también para aquellas personas que tengan dificultades para hacer actividades bimanuales, con las manos sobre todo, pues le cuesta mucho trabajo el abrochar los botones, sobre todo de las camisas, que suelen ser botones más pequeñitos y los ojales más pequeños. Y este tipo de abrocha botones pues lo que haría, se introduciría en el botón y con él lo pasaríamos por el ojado, entonces pues nos facilitaría mucho la tarea. Ahora vamos a ver en el baño, ¿vale? Lo que es el baño y la ducha. En el baño y la ducha es súper importante que el suelo, tanto de la bañera como de la ducha, sea antideslizante y es recomendable también utilizar colores contrastados para todo lo que es el entorno del baño y la ducha, es decir, que se diferencie la mampara, de lo que es el suelo, de lo que son los grifos, que tengan unos colores que ellos puedan diferenciar bien. Y algunas ayudas técnicas que supongo que muchos ya conoceréis algunas, tenemos el banco para la bañera o la tabla de bañera con asidero, o la silla de ducha, sin que son un poco las más conocidas. Después tenemos la silla giratoria, que es esta que vemos aquí abajo al final, que es similar a la tabla de bañera. Lo único que esta sería más recomendable para personas que ya tuvieran dificultades en el control del tronco, para estar mantenido en la posición de sextación sin ningún apoyo, y además esto nos facilitaría que, como la silla es giratoria, pues podríamos que nuestro familiar se sentara en la silla desde fuera de la bañera y con simplemente girarla, no tuviera que girar la persona, sino con girar la silla, pues podríamos introducirlo en la bañera, en el caso de que tengamos bañera en casa. Y también tenemos la barra para bañera, que es esta que está aquí en la otra esquina, que esta barra lo que haría, se colocaría en la parte exterior de la bañera y lo que nos haría es que le daría a nuestra familia un apoyo más elevado a la hora de introducirse en la bañera, de tener que levantar un pie y entrar en la bañera. También tenemos este tipo de alfombrilla para lavarse los pies, porque lo que hemos hablado antes de que ya a ellos, sobre todo, pues les cuesta mucho trabajo el llegar a los pies, la flexión de troncos, tienden a perder el equilibrio cuando se agachan y pueden provocar alguna caída. Y este tipo de alfombrilla para lavar los pies es con ventosa, se colocaría en la ducha con un poco de jamón y pasando el pie, pues podrían limpiárselo de forma autónoma. Y después tenemos el cepillo o esponja de mango largo, que esté un poco más conducido por todo, para poder llegar un poco ellos a todo el cuerpo. Ahora vamos a hablar un poquito del aseo personal, ¿vale? Las recomendaciones, pues cuando vayan a hacer el aseo personal, pues evitar que haya elementos que lo confundan, distractores, que a lo mejor puedan utilizar algo que no es recomendable, que utilicen, que no era lo adecuado. Crear rutina, permitir que la persona se realice de su aseo, se responsabilice de su aseo personal siempre que pueda, que haya buena iluminación en el baño y prestar ayuda verbal o no verbal si es necesario. Y vamos a ver algún tipo de ayuda. Tenemos el peine de mango curvado, que facilitaría el movimiento a la hora de peinarse, que hay tanto peines como cepillos, y el cepillo de mango largo, al igual también hay tanto peines como cepillos, que también pues evitaría que nuestro familiar tuviera que hacer, si tiene a lo mejor problemas de movilidad, o tiene problemas de hombro, como si le da el hombro, pues no tendría que nuestro familiar hacer el movimiento de llegar hasta la cabeza, con un poco de lucien, pues podría llegar. Después tenemos el corta uña adaptado, que igual si nuestro familiar, pues por debilidad muscular, no puede hacer una pinza tan fina, pues con este tipo de corta uñas, solo con hacer el clip en la palanca, pues podrían cortarse las uñas solo. Y las tijeras para uñas de los pies, que tienen un mango más alargado, que pues al igual de todo lo que hemos estado hablando, un poco para los pies, pues facilitaría que desde una distancia más corta para ellos, una distancia más corta para ellos, pues llegaran y lo pudieran hacer de forma autónoma. En cuanto al inodoro, lo que es el bate cuando van al baño, pues es recomendable que los elementos necesarios se encuentren al alcance de la persona, que muchas veces tenemos lo que es el rollo de papel sobre todo, el sitio que es muy complicado cogerlo, y igual dar órdenes verbales o físicas si es necesario. Si tenemos que dar alguna recomendación, recordar alguna tarea o algún tipo de ayuda a la hora del vestido, pero siempre intentando que ellos hagan lo máximo posible. Y para el inodoro, pues tenemos el alza y reposabrazos para el váter, que pueden venir juntos o por separado, aquí en esta fotografía están los dos juntos para que lo veáis, que el alza lo que haría, que es facilitar el paso de sedestación a vipedestación de nuestros familiares, que no tuvieran que hacer una vipedestación desde un váter bajo, que cuestaría más trabajo, y el reposabrazos pues ayudaría también a incorporarse, les facilitaría la incorporación, ponerse de pie y para sentarse también. Y después tenemos las barras asideras, que son las que la mayoría conocemos, que están en casi todos los baños adaptados, que además como se suben y bajan, pues para las sillas de ruedas es lo más recomendado. Y después tenemos esta, que esta sí es más desconocida, que es para aquellas personas que tengan dificultad ahora, pues para limpiarse con el papel higiénico, que no lleguen, ¿no?, por problemas de movilidad en los miembros superiores. Esta pinza, como veis ahí, lo que haría es que se colocaría el papel, y como veis en la fotografía, podría limpiarse y al soltar la pinza caería el papel. ¿Vale? Y ahora vamos a hablar un poquito de la movilidad, tanto de la marcha como de las transferencias, que, bueno, como hemos dicho antes, es importante que para la movilidad lleven un calzado adecuado, que nos va a evitar caídas, y que siempre que utilicemos ayudas técnicas, pues que sean valoradas previamente por un profesional que nos recomiende cuál es la más aconsejable que nuestro familiar utilice. Y, bueno, dentro de estas ayudas técnicas para la movilidad tenemos lo que son los bastones, las sillas de ruedas, los andadores, que sobre esto no os he puesto nada porque son más conocidos, ¿no? Los conocemos un poco en general todos, y os he querido enseñar a algunos que son más desconocidos, que es el disco de transferencias, que lo que hace este disco es que con nuestro familiar pondría los pies en el disco, ¿vale? Estando sentado, le colocaríamos los pies en el disco, y ahora una vez que lo incorporemos, lo pongamos en bibliotecación para cambiarlo a lo mejor de la cama al sillón, o de la cama a la silla de ruedas, pues al girar, al nosotros girarle a él el cuerpo, el disco giraría y él no tendría que hacer ningún tipo de movimiento en los de pies y ya. Esto es sobre todo para personas que tengan ya la movilidad bastante más afectada. Y esta silla, que se llama Acuacalda, es similar al disco de transferencias, lo único que es que tiene también un apoyo para el tronco, para que la persona pueda mantener el tronco aquí en el apoyo y pueda hacer el cambio de la cama a la silla, de la cama a la silla o de un sillón, le facilitaría esto sobre todo para personas que tengan mayor dificultad de control de tronco y sea más difícil el mantenerlo para que pasen de un sitio de una silla a otra. Y ya por último en cuanto a las ayudas técnicas, quería hablar un poco de alguna ayuda técnica del ocio, sobre el ocio, porque es verdad que el ocio es como algo que tenemos ahí más abandonado, que siempre miramos a ver alguna ayuda o cómo podemos solucionar la alimentación, el vestido, cosas que son como imprescindibles de nuestro día a día y el ocio pues siempre es verdad que lo dejamos un poco más abandonado y si no podemos hacer una cosa pues intentamos buscar que si nuestro familiar no puede hacer alguna cosa pues intentamos buscar otra opción. Y bueno, ante esto pues que es importante ver los intereses que tiene nuestro familiar y en cómo mantenerlo. Y entonces os he traído alguna que creo que puede ser interesante para muchos de nuestros familiares, que son la lupa de cuello, que sería una lupa que se le engancha aquí como un collar al cuello y lo que haría que nos permitiría tener las manos libres. Entonces a la hora de la costura, de leer, de cualquier actividad manipulativa y cuando hay problemas de visión, pues esto nos facilitaría bastante la actividad. Y después tenemos este tipo, este enhebrador de abuja, aunque hay bastante, hay muchos más, pero yo he puesto este, que muchas veces, además, sobre todo a las mujeres que les gusta mucho la costura, tienen mucho problema a nivel visual para enhebrar una abuja y necesitan de alguien que esté para que se enhebre la abuja y ya podré yo seguir con la costura. Y esto es lo que hace introduciendo la abuja y el hilo, le da la palanca y enhebrar la abuja sola para salir por el ojal de la abuja. ¿Vale? Y bueno, esto es un poco generar todas las ayudas técnicas que yo creo que pueden ser interesantes para nuestros familiares y ahora ya sí tenéis... ¡Gracias!